Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se ve bastante bien, vamos a contar el avance capítulo número 21 de Dr. Stone. Por fin llegó la tecnología avanzada, que ha pasado el mismo capítulo. En el último capítulo, pues nada, empiezo a hacer la fabricación de luz de azúcar, Senku. Fue por aquí para hacer los hilos de cables o el filo de... ¿Cómo se llama? De... Ah, no, coño. Para el móvil, para el teléfono, para que haya cobertura, obviamente, coño, ¿no? O sea, la línea telefónica, sí, nada más. Los cables, coño. Ya saldrá la verdad. Ahora no me sale el nombre, la fibra, coño, todo esa mierda. En fin, bueno, esta cara de... ¿Qué le hace el meme? Pero al final se me olvidó. En fin, de Kohaku y de Ruri, que también la tenía, así que vaya, un poco tarde. En fin, vamos a ver con la azúcar de Riga, le encanta, por lo que parece ser... No, por lo que yo he dicho y por lo que me ha parecido ver. Ella no ha sido petrificada por el simple hecho de que no tiene ninguna parte del cuerpo petrificada. Perdón, ninguna parte de la cara, que se note. A Senku sí se nota. A Gen también se nota en la cara. A los demás siempre se nota en la cara. Pero esta chica, la pelo rosa, no me ha mostrado nada. No me ha mostrado nada en la cara, así que... El capítulo 19 se va a llamar Espartacraft Club. Senku y otros comenzaron a fabricar teléfonos móviles en preparación para la batalla con el imperio o su casa. Justo después del invierno. Senku que no ha obtenido una planta de energía hidroeléctrica, es verdad, porque habían hecho lo del remover y todo. Le había hecho un engranaje, Senku, para que fuera más fácil que lo haga una persona. Qué pasa, que de repente dice a Crom se le ocurre una idea y le dice al artesano, se lo lleva. Estos días fabricándolo hasta que hacen como una gran granja con movimiento y todo con el agua y es energía hidroeléctrica. Gracias a eso ha hecho energía hidroeléctrica. No lo mazo, tío. Ahí está, Senku que ha obtenido una planta de energía hidroeléctrica de una turbina hecha de desechos de cromo. De crom, perdón. Pues al padre va a preparar instalaciones científicas de una, la otra, la otra. Gracias a la ayuda de Crom, que ha hecho esa planta hidroeléctrica. Ha servido de putísima madre, ahora mismo la energía, la electricidad y todo va a ser más, van comidos. Me acabo de hacer daño en los dedos. Entre tanto, hechizora, no me acuerdo quién era. O sea, en plan data opción, ¿vale? Bueno, puede ser... Bueno, pues, bueno, es Crom de nuevo. Bueno, que comenzaron a hacer el cazón del T-Fobile y el tubo de vacío repitieron prueba y error y no pudieron encontrar el material resistente al calor necesario. Casi aquí comenzó a haber fatiga y parecía tener forma de golpear. ¿What? Bueno, aquí estamos viendo aquí, después de sudor y esfuerzo y llorando de emoción, Crom y el artesano. Y Senku está absolutamente de felicidad. Aquí los cuatro están cagados. Suika, Kohaku. Bueno, más sobre todo... Senku y Crom están cagados en el... Y a ver... Ay, a ver... Ay, a ver... Perdón, creo que lo voy a hacer, pero tampoco preocupado aquí. ¿Por qué? Algo ha fallado. Algo que no ha fallado. En fin, me encanta, han cambiado el esto. Me encanta, mola más. No, el silenciado, ¿no? No, no, el silenciado. Ok. Mola, ¿cómo lo han hecho? Mira... Aquí y la música también han cambiado. La han puesto a... Coño, joder, me saldrá. La gotas. Y mirad. Me encanta hacer las estaciones que hay. Lo limpia. ¡Fua! Oye, ha empezado el club de manualidades pesadas. Cómo mola, cómo lo han hecho, tío. Cómo mola. Es que mola. Cada vez que cambien, mola más. Vale. Vamos a ver el capítulo. Ay, dale, disfrutadlo. ¡Vamos a ver, Joshita! ¡Es un saludo de la gana! ¡Vamos a ver! ¡Yo! ¡Gino! Next time, Dr. Stone Club Sparta ¡Hum! ¡Sosoruna! Un punto de desfallecer también Y Senku está... Que no puede más ni con su vida de corta madera De corta madera Corta mal? Se están preparando Eh... y decir que es Ruri pero no es Ruri Son aldeanos Y está dando instrucción en Senku Para que dirijan toda la comida y todo Iba a ponerme a mirar a la cámara Pero... No estoy con cámara ¡Guau! Sujica? Pero Sujica dice... ¡Kohaku! ¡Yui! Pero... sigamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? No sé qué están echando La verdad ¿Están echando agua? No le he explicado por qué Bueno, no sé qué será A ver, yo no soy científico, ¿vale? Ni... nada ¿Cómo están? ¿Esas? ¿Preferencias? ¿Cierto? ¿Hace referencias? Esa es la que me había dicho que estaba de felicidad Estamos a pleno rendimiento de... El... energía eléctrica ¿Está hablando Ruri y su hijo? No sé qué más está hablando Y los aldeanos, claro ¿Están ahí viendo algo? Uh... ¿Eso es una bombilla o qué? ¿Ya están cortando? ¡Wow! Una bombilla ¡Jugú! ¡Eso es una bombilla! ¡Están cortando! Y esos son los hilos... Parece de cobre, eso, decía cobre No, parecía oro Parecía hilos de cobre Están preparando ¿Qué había aparecido antes? Vale, yo tengo... El antiguo jefe, Suika está llorando, y encanta como se han puesto el Kingro con las gafas, buen abrazo. Buen abrazo Kingro, ahora con las gafas. Bueno, se han puesto a recordar que va a llegar el invierno, y por eso están así. Están practicando la pelea, o sea, Kogaku está entrenando al resto para la pelea, por el combate, por si hay que pelear. La electricidad, ven. Ahora es Gino. Vale, aquí están poniendo las conexiones de bala bombilla. ¡Uy, se rompió! Vale, vale, vale. Claro, hay que hacer los cables de unión para la bombilla para que después puedan probarlo con la línea. Para que haya buena línea, buena señal, por eso. ¿Eso creo que es Kogaku? ¿Qué están viendo? O algo así, se ve un poco cabreado. ¡Oh! ¡Qué guay! Tengo opening, bien. Así que pues nada más. Yo que lo dejo, Ale. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias.